¿Qué tal amigos de Tennis Express? Estamos aquí con nuestro amigo Willy Pino, uno de los participantes que se llevó en premio efectivo. Felicitarte por haber alcanzado el objetivo y llegar a cuarto de final donde se premia a los ganadores. Quería que me comentes un poco acerca de tu carrera, acerca de tus objetivos más adelante. La verdad es que estoy esperando, ojalá Dios quiera, una persona que me pueda apoyar para así poder volver a jugar los torneos en Future, volver a entrenar, irme de viaje e intentar, ¿no? De nuevo jugar si es posible, intentar meterme entre la Copa Davis, ya contar con los puntos ATP que anhelo. Y nada, las ganas sobran, las ganas sobran de querer otra vez participar en torneos de Future, en el ATP, la verdad que sí. Coméntame un poco sobre las escuelas de tenis que ahora tienes. Sí, ahora cuento con la Academia de Tenis de Willy Pino, que la formamos con mi papá hace ya 5 o 6 años, desde que comencé a jugar los torneos nacionales en Perú. Los tenemos ahí, tenemos otra también mi ñaña, que también lo formó él. Bueno, yo por ahora estoy en el Reatas también. Estamos ahorita por el Club Villa. Y más adelante, ¿no? Próximamente, ojalá se pueda maximizar el tema de la Academia. Llevarlo a Lima, por ahí algún club o en una cancha de tenis, ¿no? Que se pueda formar. Bueno, me comentas sobre los torneos nacionales, todo entendido que llegaste a campeonar aquí a nivel nacional. ¿Desde qué edad ya comenzaste a jugar y en qué año fue donde campeonaste? Bueno, yo comencé a jugar con mi papá a los 11 años relativamente para alcanzar un nivel bueno, ¿no? Para empezar a jugar los torneos nacionales. A los 15, mi primer año de 16 años, empecé a jugar los torneos nacionales y en el segundo año ya empecé a campeonar dos o tres torneos. Al empezar ahí, empecé con los 18 años, luego me fue bien, me fue bien. Y luego también después con los torneos de primera, que ya alcanzarás a los cuartos de final, semis. Y de ahí pues, ¿no? Empecé a los 15, 16 años. Me fue espectacular. Y bueno, me estabas comentando acerca de tu mejor partido, hablando de momentos espectaculares. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Sí. Este, uno de los mejores partidos fue cuando jugué en el bosque, hace cuatro años ya, cuando tenía 18. Era el Future del Bosque, me tocaba en la segunda ronda de Quali, contra Dante Genaro. Fue un partido duro. Estaban mis amigos, familiares, con las personas que más conozco en Chusica. Y él también me estaba con los argentinos, sus compañeros. Y fue un lo que dio. Fue una buena experiencia. El partido duró casi como tres horas y media, cuatro horas. Y... Fue entre ese el menos, si me acuerdo, fue seis, cuatro, siete, cinco. Y siete, seis el Tigre. Sí, 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 sí. Y nada, pues, ¿no? Fue algo extraordinario. Fue un momento que me empezó a apoyar muy bien ahí. O sea, estuvo en todo momento muy bueno en mi carrera. Oye, ahora hablamos de las experiencias de ahora. Sobre todo, este... Yéndonos directamente al torneo que se ha realizado. Hay muchos comentarios con respecto al torneo, de que ha estado al nivel de un Future, más o menos, un poco más, un poco menos, con respecto a los premios. ¿Cuál es tu comentario al respecto? La verdad es que sí. Estuvo muy bueno, muy bien organizado el torneo. Este... Las canchas estuvieron mejores de lo que estaban. Este... Y... La organización... Espectacular. El tema de... De los... De los premios y todo eso estuvo muy, muy, muy bueno, incentivado, ¿no? Agradezco también a los oficiadores que están en el torneo. A Yonex, Dunlop, a Tennis Express, a Kirschbaum. Este... Y la verdad que estuvo bueno. Yo... Yo quisiera hacer un llamado, ¿no? A la gente que está jugando este deporte. Este... Que vayan a ver los torneos de primera que estamos formándose ahora con Tennis Express. Eh... Bueno, y es una gran incentivación eso, ¿no? Porque hay chicos que de verdad necesitan hoy en día jugar más torneos y más torneos porque... La realidad es que en Perú... Ahí estamos escasos. Escasos de torneos de... De este... De este élite, ¿no? Yo quiero saber una cosa. ¿Tu sueño como tenista? Mi sueño como tenista... Eh... Mi sueño como tenista es... Un representador del país. Tennis. Jugar en Copa Davis. Entrenarme de nuevo para... Para alcanzar eso. Este... Ya hay amigos que han... Que han llegado a jugar tenis en la Copa Davis. Y yo de verdad anhelo, ¿no? Anelo, ¿no? Anelo, anelo jugar. Jugar en esos momentos. Representar al país y cantar al lino nacional, ¿no? Sea en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte del mundo. Claro. Debe ser una experiencia... Un... Un... Un sentimiento indistinto. Sí, sí. Ahí estar representando eso. Es... Es otra cosa, ¿no? Ya me han... Me han... Me han contado qué... Que... Que es lo que te trae. Qué sentimientos te trae. Y... Y... Y bueno, ¿no? Por parte... Por parte como... Como... Como coach más adelante... adelante, es formar mi academia propia y ayudar a las personas que en verdad necesitan y desean jugar esto. Claro. Bueno, Willy, felicitarte por la participación en el torneo, agradecerte también por la entrevista y desearte éxitos para tus proyectos futuros como coach y, quién sabe, también como de repente la posibilidad de poder entrar a la Copa Davis y llegar a cumplir el sueño que tanto al menos. Felicitarte, Willy, y agradecerle. Muchas gracias.